Arreglaba carros allá en Culiacán A todos le hacía menos a robar Trabajaba al diario allá en un taller Porque a la mecánica le entendía bien Se hizo muy mañoso para trabajar Porque desarmaba y armaba pa' atrás Empezó a hacer clavos nomás pa' calar Entonces la mafia le empezó a alquilar Para los retenes resultó especial Lo que se guardaba no podían botar Armas en tableros y vueltos también En cajas de traeré los clava muy bien Un día la marina cayó en su taller Porque tanto carro lojoso se ve Yo solo trabajo con plomo y bebé Arregló un bochito hasta un Mercedes-Benz Cargaba una moto, atraía un jaguar Yo creo que su chamba no le va tan mal Le toca la banda hasta el anochecer Le jalo un cuernito hasta el amanecer Al cien con la gente muy parada está Con los del sombrero y los del general Hacen el billete y lo echan a rolar Dándole trabajo a medio Culiacán Cada quien su chamba que la haga muy bien El que se supera sube de nivel Cruzando su troco para convencer Así es el gobierno y la mafia también Vámonos pariente Saludita Hierro pariente Saludita 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 Saludita